El problema es lo que hemos hablado antes. Es un personaje muy bueno, pero tienes muchos problemas de supervivencia. Es brutal el efecto de Nidalee y Quentin que ha generado nuestro equipo. Nidalee me ha baneado ayer también, Bilibili. Buenísimo. Lado rojo, ¿eh? Lo hemos conseguido gracias a Nidalee contra Vikings. Bueno, y aparte de eso… Y las de Grand Finals. … partidas de 16 kills que he visto yo varias veces. Casante baneado, ¿eh? Considera PSG que independientemente de cómo juegue Milwin, no salga mejor o peor, Casante debe ir fuera. Lo hemos blimpicado mucho, ¿no? Casante, que ha sido el pick más jugado… Milwin casi solo ha jugado Casante en el Mundial, hay que decirlo. Hoy no va a ser el caso. Ahora mismo, Yone, Ziggs, abiertos. Jarvan. Hay de todo. ¿Hay que banear B, quizá? Sejuani, creo que es B, first pick, para Junja. B, Yone, B, Ari, en caso de que pillen B. Jinx está abierta para nosotros también. Jinx abierta, Akali abierta, era raro que quede en primera rotación. En vía abierta, Yone sería el habitual first pick. Aparece Yasuo, vamos a ver si es Yasuo, me sorprendería antes que Yone. Va a ser Yone. Pues aquí el PSG, de momento… Con el draft habitual, Yone, first pick. Decíais la parte de las boldings, yo viendo cómo va el campeonato… Tendríamos que hacer, efectivamente. Vale, me gusta. ¡Flipa! Muy bien, Reven. Lo ha dicho Reven y estoy muy de acuerdo. Bixi B, sin ningún tipo de duda. Y en el pick 3, Entonces, si queremos jugar este matchup del Smulder, hay que elegirlo. No creo que sea Smulder, Quentin. No creo que sea Smulder ya teniendo el Cix, ¿no? No sé, eh. Ya veremos. A mí hay un pick que me gusta muchísimo contra Yone, pero no se ha jugado nunca. ¿Vale? Quizá con… No, 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 olvidar. Por cierto, para mí es Ari ahora, eh. Pues… Hombre, con B, sí. Pues mola, eh. Para mí es Ari, eh. Mola. Independientemente del matchup que tenga con Yone, confort y a jugar agresivos, eh. Lo que pasa es que luego… Yo creo que hay que jugarse el Smulder, eh. La verdad es que no puedes ir sin AD, tío. Sí, pero… No puedes ir todo el mundo tanto AP, porque el valor del Headstrinker es demasiado grande. No, pero te falta el pick de Midwin todavía. Sí, pero en top vas a comerte un tancazo, porque estamos en un meta de putos… El NAR es lo más… Yo creo que es Smulder. Da miedo el combo de PSG, también te digo, eh. Yone, Maokai, Rumble. Ostias. Esto debería ser Smulder medio. Sí, pero… O jugarte… Smulder medio, pero también depende qué nivel y qué confianza tengas. Es que para jugarte un Smulder luego… Cuidao que no juguemos aquí o que no piquemos el Brown. Vale. Ahí está el Molder. Pues Smulder… Vamos a ver qué tal. Puede ser así. Sí que es cierto que… Puede ser todo. Contra su compo da un poco de miedo el Smulder. Es una partida complicada para él. Tiene mucho rango. Lo juega muy bien, ¿no? Necesitamos algo de disengage. Es flex. Puede ser flex. Sí, sí, es flex. El problema es el Laneswap. Sí, pero contra Rumble el Smulder no sé yo si lo van a meter. Con tanto Laneswap, si tú te piqueas a Smulder top, te va a tocar mamar un early game de que te Laneswapen… A ver, hemos metido Powerpicks de manual y el PSG también. Ahora lo que quiero ver es el nivel que tenemos con Smulder, porque yo a Frescowey no se lo he visto. Claro, Smulder lo ha jugado Mirwin y creo que un par de veces supa. Están maneando top laners. A ver, yo contra Rumble creo que NAR debería ser lo más sólido. Sí, Smulder va a ser medio seguro. No quieres meter a Smulder contra Rumble. Smulder es para ir contra Yone. Quentin nos ha dicho antes que a él le gustaba. O sea, si no te gustaba a Quentin y estamos jodidos. ¿El qué? No, Smulder contra Yone. Es verdad que es lo que están haciendo los equipos coreanos. Eso también es cierto. No me está gustando porque no consigas cargas, sino porque luego el Yone te la gana de todas formas. Ya, ya, ya. ¿Qué te lo planteas? ¿A que peleas? ¿A que peleas? ¿Tienes exeguten? A que peleas y que tienes teamfight. Viendo esto, señores, esto va a ser una guerra. ¿Tenemos opción de sacar el Fideltop o ya está descartado desde que lo jugamos contra Rumble y perdimos contra Giants? Fideltop. Yo creo que esto es un NAR, ¿no? Yo creo que debería ser NAR o Jax a las malas. Esto es un NAR, un Kennen tal vez, no creo. No, NAR no va a ser. Vale, NAR no va a ser. Para mí, no va a ser. Esto… Es que viendo nuestra compo… El Rise, amigo Ramón… Es Smulder top. Es Smulder top, ¿no? Es que Mirwin lo juega mucho mejor que Fresquito, que no lo he visto. A mí Smulder contra Rumble no sé si me acaba de gustar mucho. Reven, ¿tú qué opinas de ese match-up? Bueno… La verdad que… Con la W puede joder un poquillo. No, no. Galeon, nuestro equipo, gente, si no lo juega Fresco, es muy raro. Es un pick que le lleva gustando años, lo ha jugado mucho… Lo ha jugado… Lo jugaba bastante solo Q. El Smulder también puede ser bot, eh. ¿O no? ¿Y el six medio o no? ¿Y el six medio? O el six top. No sé, es que yo con Mirwin… No, pero Galio es para Fresco, güey seguro. ¿Y el six? ¿Y el six top? Yo… Es que Mirwin lo juega un solo Q, pero claro. A mí me gusta más incluso el Galio contra Rumble que el Smulder. Pero yo creo que vamos a hacer Mirwin, Smulder… Yo, si soy Maldaios, aquí piqueo Renata. Pero que el Galio puede ser super. Lo estás jugando mucho también, eh. Quentin, ¿y Renata ya proteger a Smulder? ¿Qué te parece? Es que Renata… No me mola, no me mola. Renata sin Calista, tío. No me mola. No tienes Snowball, esteroide claro… O sea, ¿haríais Leona? Yo haría el Braum o el Alistar. Alistar, otra vez. Alistar… Bueno, está bien contra su combo. Alistar en estos escenarios siempre está bien. ¿Qué os gustaba más, Braum o Alistar? Me parecen buenos los dos. A mí me gusta más Alistar. A mí Braum con Thiggs, Smulder no me encanta. A ver, con Smulder sí, pero con Thiggs no… A mí el Braum me gusta porque necesitamos algo para bloquear las tartas del Maokai y demás. Es Galio Top, por cierto. Es Galio Top, por cierto. Es Galio Top, de hecho, contra su combo es God, porque… Hostias, esto es una rayada para mí, eh. O sea, hemos hecho algo muy raro porque Smulder lo juega a Mirwin y Galio lo juega a Frescow. Pero se la va a pelar. Sí, sí. Galio Top se solía jugar contra Rammel, porque la pasiva, DMR, suele funcionar bastante bien, tiene setup… Ya. Pero Skyn, ¿no crees que podría haber sido Galio, Frescowey, Smulder, Midwin y cambiar las líneas? No creo que puedas cambiar la línea rollo así, eh. A ver, poder puedes, pero tal vez Frescowey no está acostumbrado a jugar top. La cosa es… Hostia. La razón por la que es Galio Top es, por un lado, porque Galio contra Jhonny es durete… No, pero si eso tiene sentido… Contra Rammel es muy malo. Contra Rumble está bien, pero encima… Estás cambiando las especialidades a ellos, ¿entiendes? Ya, ya, ya. O sea, quiero decir que… Está claro que Smulder es mucho mejor que él y viceversa, por mucho que hayan jugado… Bueno, pero Frescowey es mucho la de carries en medio. Te juega a Ezreal, te juega a Kai, se está acostumbrado a este tipo de pickstar. Mola mucho el Galio, eh. A mí personalmente me gusta leer Mulder en medio. O sea, yo el problema que le veo es lo que hemos hablado antes de la sidle… El nivel que tiene Frescowey con Smulder, esa es la gran pregunta. Y luego, aparte de eso, el Galio… El Galio me flipa aquí, eh. No, el Galio aquí es muy bueno. Y Galio y Alistar mola, eh. De hecho, Galio Brown también molaba. Y con B también, incluso ya no solo de manera proactiva, sino reactiva. Bueno… Si te inician, ulti de Galio y ya está. Eh, dale, dale, dale. Yo creo que… Yo creo que teníamos claro que Galio es bueno contra Rumble. Como dice Skyen, es un pick que antiguamente se utilizaba mucho. El tema es que Mirwin en Galio nunca lo hemos visto, la verdad. Nunca lo hemos visto. Yone con Electrocutar, por cierto. Nunca hemos visto a Frescowey con Smulder. Vamos a verlo por primera vez en medio. Pero, en definitiva, señores, vamos a jugar esta partida. PSG más Lions Coy. Con bazo por parte del PSG. Rel, Maokai, Rumble, Yone. Con bazo también por nuestra parte. Ulti de Smulder. Megabomba de Ziggs. Galio con la ulti desde el cielo. Ulti de B. O sea, esto es a reventarse. Esto es a reventarse porque encima está Alistar en el equipo. El Deliver de la Vigalio es muy bueno, ¿sabes? Para llegar a Baclin. Dicen en el chat que Yone se ha equivocado con el Electrocutar. Bueno, eso de que se ha equivocado no sé yo, eh. Eso de que se ha equivocado no creo, ¿no, gente? A ver, tal vez una trola histórica, pero no creo que se equivoque. Pero mira, por ejemplo, también el Rumble, eh. A ver, para Erly… Rumble va con cómplen. Escúchame, que somos un equipo que se ha olvidado de comprar. La gente come terrores. Sí, puede ser, eh. Claro, pero decís porque debería ser Smulder con garras del inmortal. Eh… ¿Smulder no lleva garras? No, no, que si debería ser Yone con garras del inmortal. No, Yone debería ser con pies veloces. Vale, y entonces se ha puesto Electrocutar para ganar el Erly. Sí, tiene mucho mejor trade. Básicamente, ya. Pies veloces es para aguantar la línea, con los rangos, y el otro sí puede tradear, ¿no? O sea, que más que que se ha equivocado es que ha querido optar por otro estilo, ¿no? Ya. Cuidado con el trade-man bot contra Alistar. Ya sabemos lo que puede ser Alistar sufriendo en línea. ¡Joder! ¿Qué pasa? Tres minions seguidos, tío. Me gusta, me cago. ¿Sí? O sea, no sé. Un minion, no es verdad. Los ha fallado, sí. Tres minions seguidos. Es que uno me duele dos, joder, y tres ya he tenido que gritar. Sí, pues... No, no, Reven, te entiendo. Si han sido tres, te entiendo. Si han sido tres, te entiendo. Esos detalles son importantes en el día de hoy. Frescowey guardeando. A ver, ponemos el guard. Sabemos el passing más o menos de Maokai. Sabemos que no tiene picuchillos ya. Ahora hay que aprovechar, hay que sacar esa ventaja de push en medio. La fase de líneas de Frescowey suele ser bastante buena, ¿no? Sí, eso sí. Y en este match tendría que estar. Por eso, sí. Y este matchup está muy bien. Me encanta a Galeo en el equipo. Lo hablaba mucho con Quentin que Frescowey jugaba muchísimo Galeo medio. A mí me encanta. Jugamos una vez contra G2 y la verdad que estuvo muy bien. En este caso es Galeo top. Por lo tanto, no podrá estar tan cerca de los jugadores de Mad Lions hoy para poder rotar. Es decir, no es el Galeo medio que puede ir top y puede ir bot. En top estás más encerrado. Pero es verdad que contra Rumble yo creo que el matchup a Mirwin le gusta. Supa que se va a acabar llevando el minion. El enano que quiere seguir farmeando desde lejos a pesar de que había perdido, como decía Reven, algún minion con un Alistar que al principio Skain siempre lo puede sufrir y siempre lo puede pasar mal. Sí. Este matchup que se ve a veces en solo Q, recordadlo que el escudo de Galeo es AP también, es daño mágico. Hace muy buen pila al equipo del engage de Rumble. Así que en general es un muy buen matchup. Contra el Rumble, contra el Maokai también, contra la Kaisa. Contra la Red cuando inicie. Que lógicamente el daño de Maokai Reel no es que sea la hostia, pero bueno, también suma. La gran pregunta es cómo se lo va a itemizar. No sé si va a ir a pegar. Claro, yo viendo el grasp… Fulgor urbano, pues sí. Pienso que quizás se va a hacer más tanky, pero sabiendo que es Mirwin, le pega Pulapé. Cuidado con Yuñez en medio. Cuidado con Yuñez en medio. Frescowicz tiene que tener cuidado porque no está el Joja y no tenemos información del jungla del PSG. Pusea Rumble la oleada y Mirwin a recogerla debajo de la torreta. Puede saltar el Joja, carga el puñetazo. ¿Dónde está Maokai? Frescowicz también lo sabe. Se va para base el polaco. Lo que sí que creo es que arriba, Rumble es free kill. O sea, es muy fácil gankear a un Rumble. Es el punto débil de hecho. Y más con Gario, ¿sabes? Mirwin que quiere buscar el tradeo con la E de Gario. Quiere alguna carguita. Quiere defenderse. Mirwin controlando la oleada. Level 5 para un Mirwin que está farmeando bastante bien. Y en bot ya estamos level 4. Ziggs al estará al principio débil, Sky. Sí, bueno, tienes que pushear y tampoco hay mucho más. De hecho, Kaisa ha optado por la vertiente de ir con Teleport, que se suele hacer contra Ziggs. Así que el 2 para 2 tendría que ser neutro. Triple TP en la partida. Seis TPs en total, eh. Seis TPs en total, eh. Recordemos también que Ziggs está siendo los más baneados por algo. Decían en el chat que Mirwin igual no se ha subido la W todavía. Debería haberse subido la W. No lo hemos visto porque no se ha puesto el escudo. Ya me he fijado en todos los detalles de lo que han... Si no se ha subido la W, pues la va a subir al 7. Cuando la han puesto. No sé si es para hacer el trade directo. Igual necesita para tradear al principio, ¿no? ¿Puede ser? A ver, ganas más. No, dicen que sí que la tenía. Sí, sí, sí. Ah, mira, ahí está. Sería raro no tener W. Ahí tiene el escudo de Márico. Sí. Está pidiendo unos grados ahí. De vez en cuando está mal. Es verdad que a lo mejor la W... Digo, igual no se la sube porque necesita puntos en la Q para limpiar la oleada. ¿Por qué lleva con Kerorel este Reven? ¿Para tradeos largos? Yo creo que da por hecho que el Galio va a jugar tanque y entonces contra un tanque o un Conkeror te puede venir bien. Y porque el Cometa contra el escudo de Galio no tiene tanto valor. Pero honestamente, estás leyendo... Si vas con Conkeror, lees que el Galio va tanque. De hecho, Galio va tanque. Yo creo que Galio va tanque. Confirmado, ¿eh? Sí, sí. Aparte, Reven, por una cuestión de la setup del equipo. Tienes Smulder en medio, Zixa de carry, vi jungla. Yo creo que poner daño en Galio es raro. A mí... Tienes mucho daño mágico en el equipo con Zix. Yo creo que si te haces la capa de fuego de DMR, el fulgor va, ¿no? Estás bien. Te puedes hacer también el objeto este del árbol. Lo que pasa es que si tienes ese manto anulación, lo dudo. Y Galio de por sí tiene bastante daño. Galio pega mucho de base. El daño base que tiene está muy bien. Atentos a esto. Swap para los Kevins. Está Galio en bot y rumble en medio. Si peleamos, tiene que tener TP Mirwin. El mejor estreno sería que Mirwin pushé y pelear. Y se mueve con la ulti. Si se mueve con la ulti, increíble mejor que con el TP. Cuidado, porque Maokai tiene ventaja de experiencia. Los Kevins se los quiere llevar el Joja. Se va a llevar el primero. Vamos a ver si queremos pelear. Álvaro, no es level 6. No es level 6 nadie. Tampoco lo es Supa. TP de Mirwin. TP de Mirwin ahora. Queremos pelearlo. El Joja no tiene la Q disponible. Cuidado con Álvaro. Quiere sacar la cazada. De momento parece que van a ser dos Kevins para Mad Lions Koi y lo va a regalar el PSG. Se lo va a quedar el Joja dos a uno en Kevins. TP un poco early. Ahí Álvaro, si lo hubiera visto un poco más valiente. Podría haber flaseado para meter al Maokai, pero bueno, que está bien. Aceleramos el objetivo. No hacía falta meter prisa. Creo que el TP no hacía falta y hemos tenido un poco panic. Ahí también para asegurar. Un poco panic, sí. Pero recordemos también que los Kevins son muy valiosos con Ziggs. O sea, te cambian la partida si pillas Kevins que destruye torres en nada. Y muy valiosos en general, Skain. Yo los Kevins, a mí no me gusta que el equipo rival tenga 6 ni que tengan 5. La verdad. Se marca mucho la diferencia. Tampoco he perdido tantísimo Mirwin, lo que ha perdido es el TP. Una wave. Así que medio mapa, más o menos, te puedes mover. Y me encanta que no haya mucha acción antes del 6 de Álvaro. Que no sea una alistar que empieza a quedarse por detrás de experiencia, que paran de cazarlo, etcétera, etcétera. La verdad. Cuidado aquí, Supa, ¿eh? Es momento vulnerable. Sí. Álvaro se está yendo a base. Supa está solo. De hecho, me sorprende que... Ten cuidado, Supita. Que esté tan cerca de la wave. Ten cuidado, Supita, que te pueden cazar. Aparece ya la MR para Mirwin en el carril inferior. Importante contra Rumble. Cuidado con este tradeo. Mirwin, que es level 6, ahora sí que suba el 7 y se va a ir. Tendrá compra del objeto intermedio. ¿Cómo sabéis si puedo sacar algo con la V, no? Alguna escaramuza por ahí con el ulti. Ahora tiene level 6, sí. Un buen momento. Lo que pasa es que en medio es complicado y con swap de líneas. Claro, este Yone en fase de líneas es más fuerte, ¿no? Con el electrocutar. Sí, sí. En los tradeos está bien, ¿no? Un Yone, por cierto. Cuasi adelante, cuasi adelante. Puede ser buena, ¿eh? Puede ser buena. Puede ser buena. Vamos a por Meipol. Vale, vale, vale. Vale, ulti de Yone. Está muy bien, está muy bien. No se ha gastado nada. Esto a Frescowie es una alegría. Para Frescowie. Sí, sí, sí. Ya solo por esto es worth it. Muy buen reset, aprovechando también como hemos... Bueno, como vuelta base. Por cierto, Mirwin sí que se va a hacer el full gore. Salvo que deje ahí el cinder. Sí, tiene el rescoldo de Vami. Sí, sí. Tiene pinta, sí. Además, contra su compo, daño hibrido de Yone, todo el topside AP. Por eso, sí. Caixa también hace daño mágico. Está farmeando en medio Frescowie también, como puede. Está un poquito por el trato de experiencia, porque le ha quitado algo de experiencia. Álvaro es level 8 ahora. Frescowie que sigue sin tener el teleport, solo con la lágrima. Ahora mismo, Smulder que lleva 70 cargas al minuto 8. Está bien, ¿no? Se va para base Frescowie. Está muy bien. Está bien. Lo que hemos visto antes de Zeca no es normal. O sea... Ya, por eso... Está bien. Escalamos mucho mejor, eh. O sea, que partida pausada nos viene bien. Sí. Y Yone sin ulti nos viene bien. Está claro. Al final ellos han llevado en Kevin, ¿no? Sí. Sí, ha sido uno a dos en Kevin. Correcto. A ver si podemos pillar los cinco. Estaría guay. Zupa limpiando la oleada en el carril inferior. Mirwin que vuelve arriba contra Rumble. Un poquito por detrás de experiencia. Estamos haciendo dragón. El top lane en el español. Estamos haciendo el dragón. Álvaro que lo mira desde lejos. Llega a la W de Kaisa. Álvaro parece que se va a ir a base. Álvaro no se quiere quedar en el equipo. Quiere resetear. Vamos a ver si lo quiere pelear el PSG. Yungia que viene. No debería flashear para robarlo. Sería una locura. Se lo va a quedar el Yoyi. Importante. Venga, va, va. Va, un dragón, coño. Va, va. Dragón de nube. Eso es importante. El Yoya quiere asegurar también el cangrejo. Cuidado con Zupa. Pueden buscar la acción sobre el murciano ahora. Tiene que limpiar la oleada. Y el Yoya se quiere llevar el cangrejo. Se lo va a llevar también y sube al ocho. Se lo lleva también y sube al ocho. Ahora tenemos que buscar alguna jugada en la Sirex donde esté el Zix para poder sacar ventaja en placas. Sí. Minuto 10. Tiene que estar cerca Zupa del primer objeto. Aunque salen los Kevins también, eh. Bueno, puede ser después de hacer el swap. Habrá pelea en Kevin seguramente, eh. Sí, sí. Viene el Yoya. No sé si podemos matar al rumble. No tiene ward ahora mismo. A ver. Tiene el trinquete en gris. 30 para Kevins. Todo lo que utilicemos ahora es importante que si lo utilizamos salga bien. Correcto. Y Álvaro no tiene level 6 y eso me preocupa. Rel tampoco lo tiene, aunque está más cerca. Le queda muy poquito, eh. Ahora sí lo tiene. Va a ser level 6 Álvaro y va a ser level 6 Rel. Sí, sí, sí. Correcto. 20 segundos Kevin, eh. Álvaro que puede rotar incluso. Cuidado, eh. Hay muchos wards ahí. De momento la doda igual a Álvaro porque la acción no está en esa zona del mapa. Vale. Frescowic ha reseteado tiene el martillo de Caulfield. También tiene el teleport disponible Frescowic que lleva 85 cargas, eh, el polaco. Estamos haciendo la de antes de resetear e ir a todos a Kevins, pero ahora no tenemos TP en Mirwin. Ya se está moviendo. Sí. Se un apuntado el TP de Mirwin. Le queda muy poco al TP de Mirwin, eh. Pero la jugada puede ser al revés. Entra B con el ulti de Mirwin, hacemos shutdown ahí y usas el TP para huir. Lo tenemos, o sea, nuestra compo es o puede ser o proactivo o reactivo. Cuidado con Álvaro, se puede meter en un lío. Álvaro que recibe también el combo a Azzi. Azzi en problemas, Azzi se puede morir. Llega la última parte de Frescowic. Azzi que está muy tocado. Mirwin se va a morir. Mirwin está muerto. El yo ya no ha entrado. Frescowic cazado. Frescowic se puede morir. Frescowic tiene el flash disponible. Se va a comer el combo. Frescowic va a flasear. Flasea. Viene con todo y lo va a matar. Viene con todo y lo va a matar. Dos por cero para el PSG. La jugada ha sido mala porque además no estaba el yo ya. No estaba el yo ya. Eso es lo que estaba pensando. ¿Dónde está? Este fake check y todo esto que hacemos, ¿por qué no está el yo ya con nosotros? O si no está el yo ya, ¿por qué no hacemos fake check? Putada. Uf. De hecho, nuestra jugada tiene que ser el yo ya ulti. ¿Pero dónde estaba? Y entra el Galio. Estaba yendo por arriba con la Kaisa. Estaba yendo por Kaisa. Entonces, si el yo ya está arriba… Pero aquí ha empezado la aliada, la cazada de Álvaro. De hecho, nos fuerza a pelear en un sitio que no queremos probablemente. Este ulti… Madre de esto. Hostia, el ulti. Sí. Sí, pero es que la ulti no cambia nada. Da igual. Aunque lo des, ahora parece que ha fallado la ulti. No se muere él, se cura. No, no, no. Esta jugada es mala de por sí. Hombre, ¿se ha curado? No, pero es que da igual. Porque ahí necesitas el colapso de Ziggs y el de B. Vamos a cortar aquí abajo, eh. Es que da igual. Me refiero, estaba Maokai todo ese arriesgado, eh. No, pero queremos… Queremos placas. Primera torre, no creo, ¿no? Queremos placas ahora en el carril inferior, los kevins. Sí, con la W de Ziggs. Ah, coño. Con la W de Ziggs, 100%. Cuidado con esta partida, que se ha complicado ahora. La jugada ha sido horrible. Vamos a ver los golems que se los va a llevar el yo ya. Tiene que tirar el top arriba, Mirwin, ¿no? Ahí está la W de Ziggs, la va a tirar ahora. Vale, pues esto va a ser primera torre, ¿no? Sí. Debería. Bien. Bastante oro, la verdad. Pero este TP sí que es muy bueno. Y ahora lo que hay que hacer es cubrir. Lo que pasa es que esa jugada de medio… Cubrimos top. ¿No tira top? Vale, perfecto. Vale, vale. Pues entonces tenemos el mapa muy bien. O sea, el tema es que la jugada que hemos visto, si el Joya viene flanqueando, es un jugadón. Creo que estamos bien. O sea, si el Joya viene con lo que ha hecho Galio y la megabomba de Ziggs, claro, ahí pegas un colapso de cojones. Ya. El tema es que, claro, no estaba Ziggs, que se ha quedado con Kaisa. Es decir, Kaisa estaba dos contra uno y no hemos hecho nada con Kaisa. De hecho, no le hemos sacado nada. Esto va de Jode Torre y ya está. Ha salido de Jode Torre. Miruin contra Yone, las pasaputas, eh. Bueno, Aguanta un poquito, ¿no? Sí, pero va full MR. Claro, exacto. Se ha buildeado para Rumble y Maokai, entonces hasta que no tenga algún ítem más… Yone va muy fuerte ahora mismo. No entiendo, tío, por qué hemos tomado esa decisión. También os digo, todo ha empezado porque Álvaro ha feichequeado la hierba. Y a partir de ahí, de hecho, Álvaro ha tirado Rumble a por Galio. Tengo la sensación de que Álvaro pensaba que podían one-shotear a Rumble. Me da la sensación. Sí, por cómo la ha lanzado. Pero con Galio Smulder es raro, eh. Porque es un Galio Tanque, ya. Es un Galio Tanque. Es un Galio Tanque. Vale, bien. Dos plaquitas para Mirwin. No sé si dos, pero a ver. Sí, basta. No, porque no le pega el básico ahora. Porque venía Maokai. Y hace bien Mirwin irse, de hecho. Con un auto más se la llevaba, eh. Buscamos a Rumble. Puede estar muerto, no tiene destello. No tiene destello, está muerto, no tiene la torre. No hace falta que flashees. Exacto, qué bien has esperado. Llega a la ulti. Ahora sí que ha sido buena. Se lo va a llevar, esconder. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Y ha sido… ¿Hay ulti de Ziggs para limpiar? No. Queremos ir a por la torre de bot, eh. Está bajando Ziggs para tirar torre. Hombre, si te pierdas a torre de tier 2 de bot, es increíble, no sé si podemos. Le estamos pingando a mí. Oh, sí, y Mirwin limpia medio. Y Mirwin limpia medio. Muy bien, creo que es worth… Yo creo que sí, creo que esta torre cae, eh. Vamos, vamos, que la torre de bot cae. Eso sí, Heraldo, eh, para el PSG. Heraldo para el PSG. Es el marcador de oro, de hecho, se empata. ¿Podemos hacer este dragón? Sí, lo estamos pingando. Queremos limpiar primero la parte de abajo del Yoya, resetear los carries y… Pero que no nos pase como contra Billy Billy. Tenemos que pushar medio y luego dragón para no tener Heraldo. Sí, lo único… En top no está farmeando a nadie. Álvaro está yendo con Joné. Está yendo Frescowey, pero no tiene TP. Es para colectear… Cuidado aquí, Álvaro. Le va a forzar la ultimate. No, no creo, ¿no? Sí. Pues sí que le va a forzar la ultimate. Madre mía, Joné es un campeón, también te digo. Gracias. Es que al final es con lo que tenemos que… Pues esto es dragón para ellos. Sí, es dragón para ellos, sí. No tiene ulti. Y el partido se ha empatado en oro. Literalmente. A ver, Joné está en top, eh. Pero claro… Sí. Tal vez se puede jugar. No sé si es lo que quieres, teniendo un… Bueno, ni Joné ni Smulder tienen TP. Esto te lo firmo, eh. No tenemos a Joné en la pelea. Pero V no tiene ulti, eh. Supa está haciendo mucho daño. Viene Mirwin, Mirwin tiene ulti. Se está moviendo Joné, eh. V recupera la ulti, eh. V recupera la ulti en pocos segundos. Es suyo, es suyo, es suyo. Es suyo. Es uno no un dragón. Alma de montaña. Madre mía, no solo una mala. Tenemos un problema y se llama Joné. Sí, literal. De hecho… Nuestro zipa fortillo. Nuestra combo tendría que ser buena contra Joné. Tenemos Galio alistar, eh. Mira Smulder. Hostias, esto sí que no mola, eh. Cuidado, esto no mola. Viene Maple, Frescogui no tiene flash. Han matado a Supermedio. No, pero no podemos perder Lordo al lado del mapa. Han matado a Supermedio. Pero ¿qué ha pasado? No lo hemos visto. Flash de Maokai, flash de rel. Flash ulti de rel, flash con raíces y heraldo en medio. Pues estos ponen 3.000 loros por detrás ahora mismo. Sí, literal. Porque va a ser torre de medio, la de Tobas en amenaza, la de Bolding se la van a llevar seguro… Sí, hemos perdido los dos lados a la vez. No sé qué acaba de pasar. La de arriba no, pero… No, lo que ha pasado muy fácil. Solo kill de Joné y engage de rel en medio. Ahora vais a ver la repe, ha hecho flash ulti rel y flash y avance retorcido de Maokai. ¿Podemos? O usa… Pero es que está muy lejos el resto. Claro, no puede tirar el último. ¿No creéis que con R de Ziggs…? No, no creo. Hombre, yo creo que sí, R del Joya y R de Ziggs… La cuestión es si no lo quieres gastar y lo quieres guardar para otra cosa. Pero R del Joya y R de Ziggs ahí muere ese tío. Y esta torre no la tiramos. Esta sedio no es bueno tampoco. No. De hecho, esta torre se va a complicar porque nosotros no tenemos la de medio. Tira otra la de bot, de hecho. A ver qué podemos hacer. Bueno, dos 500 nos sacan. Tenemos Smolder… Sí, pero lo que decía, perder los dos lados a la vez es muy duro. Y encima el Joya no estaba ni en top ni en el colapso de medio. La cosa es que arriba es uno contra uno. No es que te ganen arriba haciéndote un dos pa' uno y abajo te ganen en tres contra dos, ¿sabes? Ya. Sí, en ese… Escalamos muy, muy bien, pero es que… De modo que Smolder empiece a… Pero el Jonin… Esto el PSG se lo huele, cuidado, eh. Esto el PSG se lo huele. Esto no está siendo el match-up de CK contra Gaps, eh. A ver… La torreta de top no ha caído de milagro. A ver, este fake check. Vamos a ver ahora el Joya que quiere buscar la cazada, pero es difícil cazar a Rell. Ahí quizás sí que podríamos haber jugado, eh. Sí, ¿no? Quentin, probar una ulti de B. Sí, porque además Jones estaba on, ¿no? Y porque el Galio estaba cerquita. Tepé, 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 cuidado aquí. Tepé de Jones, espero que lo hayamos visto. No lo hemos visto, creo que sí. Están muy juntos, eh, Supa y Frescoui. El equilibrador es buenísimo. Llega… Para proteger… Pero el Joya está muerto. El Joya está jodido. Llega la ulti de Frescoui. El Joya está muerto. Y ahora va a llegar Jones con el ulti también. Sí, viene Maple con la ulti. Van a por Frescoui. Salta. Cuidado, Maple. La ulti es muy buena. Van a por Mirwin. Mirwin flashea. Frescoui tiene flash. Solo se va a morir el Joya. Parece que solo se va a morir el Joya. Otro Tepé a la espalda, peligroso. Bueno, ahora el tema es… Podemos defender… Abajo está graseando la wave. Nosotros tenemos que intentar defender medio, sobre todo. Sí. Ha sido mala, mala, mala. Y en dos minutos tenemos otra situación. Sí. Bueno, ha sido Tepé a la espalda, ¿no? El típico push de medio nuestro que nos gusta. Sí, sí, sí. Y Tepé a la espalda. A partir de ahí ya colapsan… De hecho, su Tepé a la espalda es muy bueno. Una vez Maokai te encierra con equilibrador, estás jodido. Su combo es muy, muy potente. La verdad. Nada, le toca aguantar ahora la partida poco a poco, eh, porque… Sí. Estamos jugando bastante mal en general, la verdad. De hecho, hemos sacado poco provecho en general de las cazadas de B, ¿no? Y del Tix, realmente, al moverlo por el mapa. Sí. Nos hemos llevado primera torre, pero no hemos hecho ninguna jugada previa. Ningún combo de nada. Sí. Va a tocar Tortuguita y esperar a que Tix y Smulder Scalent. De hecho, para mí, como decía Quentin, creo que ha habido momentos de poder forzar más. Al final, cuando tienes a B, yo creo que… Si nosotros hemos elegido B y Galio para poder contestar la zona del río, tenemos que jugar la zona del río. Ya. Y tenemos luego mucho rango en carries para poder pegar con las ultis, ¿sabes? Tanto Smulder como Ziggs. Ya, ya. Total. Sí, pero ya. Claro, lógicamente, ahora si corre de medio, no te lo puedes plantear. No, no. Si jugar en río lo hemos hecho, pero no juntos. Bueno, pero no combiniciando con… No, no, ya, ya, ya. Mirwin ha usado un ulti para huir y otro ulti para proteger a los carries, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando normalmente, si nosotros lo hacemos al revés y vamos a por Kaisa, en la parte de la backlink, el Galio colapsa ahí en todo el… Ya. Vamos a ver el dragón y a ver si lo damos a cambio de algo. No me jodas, eh. Es que ellos escalan muy bien. No, tío. Está muy malo. Hostia, a ver, es que esto… Esto ha sido ya intear. Esto ya es solo un caro. Sí. Estaba Maokai en un ping, ¿no? Sí, pero no, del class da igual. ¿Sabes? Es dragón en 30, tienen toda la zona… Tu equipo está recuperando la zona de arriba… Torre tiernada. … pero la de abajo es suya. Pues estamos haciendo… Sí. No, y Maple es un monstruo, eh, con… Es un monstruo. La última, Álvaro, hoy. Dios mío, no quiero llorar. Madre mía. Madre mía, madre mía. Ha caído la torre de top, creo. El yo ya viene a limpiar. Pero, madre mía… Hombre, no. Si, desde luego, la jugada es… Smulder mete la cabeza, se muere… Eh… Estamos jodidos. Y ahora el problema es que nadie puede lidiar con el yone. Sí, bueno… Ya no se podía. No, no, no. Bueno, ya no de ahora, sino de que… Nosotros no tenemos un combo para aguantar al yone en sidling, sino lo que hablábamos antes de… Tradeas que el yone escale por poder pelear mejor, pero ahora en pelear… Vale, pues entonces lo que hay que hacer, Quentin, es buscar cazadas constantemente. Sí, buscar cazadas… Porque si no, te va a comer yone. Y donde el yone esté en el lado contrario del mapa. Aunque tenga GP del torre de tier 2, incluso un inhibidor como con Caps y Hangualight… Albaro está en level 7, tío. Los Alistar sufren una barbaridad, macho. Acaba de subir, pero sí, está a nivel… Estaba también mal de nivel… Está también por detrás, claro. Es que ya… Ya. Maples se ha puesto muy por delante. Está a 15 ya, prácticamente. Sí, es el que tiene toda la ventaja, Maples, literal. Ahora, si le matamos, tienen doble shutdown, pero… No ha habido ninguna manera de poder colapsar. Por favor, tío, una buena fight. De verdad, estamos a una ventaja de oro que… Una buena fight… Viene Maokai, viene con las zarzas. Supa no tiene mana casi, eh. No está peleando muy mala. Supa se va a comer las zarzas… Que las pare Álvaro, por Dios. No ha llegado. Sí, pero Supa… Llega Rappel, STP, cuidado. La ulti de Rappel es una mierda, eh. Sí, a ver… Llega la mega bomba. La mega bomba es buena. Puede ser buena esta. La mega bomba es buena, es un hit. El problema es que… Rell se ha muerto. Supa no tiene mana. Betty, Betty, Betty. Supa no tiene mana. Supa está vivo. Supa está vivo. Casi lo mata. No me lo creo, tío. Ay, de verdad… Es que aquí ya vas por… Supa no tenía mana, tío. ¿Quién está vivo? Nadie, ¿no? No, queda Álvaro, pero está… Supa no tenía mana. Iban a hacer naso, ¿no? Tiene el TP del Jone ahora. Tiene el TP del Jone, sí. Sí, es TP del Jone. La… La pelea, la verdad, que pintaba mal desde el principio, eh. Ya. Sí, mala posición. Ya. No tienes mana con… Yo por eso os he dicho, chavales, que yo sé que os gustan los power picks y tal, pero hay veces que la vida es R&B y jugar con Ford. Yo lo siento, pero nuestro equipo no debe ser un esclavo del meta. Lo siento mucho. Es que no debe serlo. O sea… Hostia, el ratón. Es que no debe ser un esclavo del meta. Viendo este Smulder contra Jone… ¿Y cómo están saliendo las cosas? Es que hay una cosa que es más importante que el draft y es la seguridad que tú tengas en los picks. Es lo que hay. O sea, no puedes estar pendiente constantemente de qué matchup es bueno concretamente contra Jone si tu confianza en un pick es… cero de… Sinceramente, si vas a jugar esto, que Miriam lo juegue. Sé que lo juega bien… Por eso yo he dicho lo de Galio Smulder. No, pero va muy bien porque Smulder medio… Ya, si lo he dicho, digo, vale, mola, pero ¿cómo lo jugamos? Ya digo, a mí lo del Smulder contra Jone no me mola, pero ni para nosotros ni para nadie. Ya, pero si encima no lo juegas, Quentin, menos. Claro, claro. Si se lo juega Choby, pues lo ha jugado 750 veces, por lo menos yo qué sé. No somos Choby. No, no, pero… Y no somos Zeka, es lo que hay. Smulder contra Jone tenía su matchup favorable. Y lo que hemos visto… Sí. Claro, lo que se ha visto, pero… El LoL va más allá del matchup favorable. Este matchup no se ha jugado igual que otros. Ya. Por eso decía Galio medio. Y dice, no, contra Jone es muy malo. Banea a Jone. Claro. No pasa nada. Banea a Jone. Sabes que es el millenial más potente… De hecho, Galio contra Cali lo prefieres por bastante, ¿no? Eh… Sí, de hecho, sí. ¿Verdad? Sí, sí. A ver, cuidado. Buah, estos torres… Se han muerto en medio otra vez. ¡Ah! Se ha cargado al Jone, eh. Ha sido uno por uno en medio. Sí, pero ha muerto Mirwin abajo. Y el problema es que ahora este asedio nosotros no tenemos capacidad de defenderlo. Esto es inhibidor. Sí, sí, no se puede jugar. Qué rabia, tío. Claro. A ver, ha sido una partida muy mala, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? No, aquí tampoco puedes darle… Porque hablamos de los picks y seamos realistas. Aunque tengamos los picks, no hemos jugado con el Galio y el Galio la vi en ningún momento. No ha habido ningún combo de B con Ziggs aprovechando el colapso con Alistar. Correcto. Ni con Galio. Y hemos jugado en doble flanco de B con el Alistar. La parte del río hemos llegado siempre después. Ellos han iniciado con Rumble. O sea, nosotros hemos tenido una pelea ahora donde el Rumble ha usado ulti mal. Ya. El Jone, o sea, el Maokai, no ha llegado con el suyo… Han jugado mal y han ganado. Y han ganado 3x1 o 4x1. Jeje. 4x1 ha sido, de hecho. Pues ¿qué le vas a hacer? Vos chocáis de los 9Ks. Y el Alistar superdefensivo también. Vamos a ver. Aquí es Warfield para fresco, güey, desde luego. Le saca 3 niveles, además, eh. Ha fallado la R y aún así… Es irrelevante. Bueno, no, irrelevante no, porque se ha muerto. Es irrelevante que falle todo. Ya, ya. Pero bueno, por lo menos ahí se ha llevado 600 de oro. Bueno, la verdad que… Yo creo que es raro que el PSG nos gane así, eh. Sinceramente. Vamos, viendo lo que pasó en el mejor de tres… Joder, es una estompeada, esta vida. Sí, sí. Todavía dura el naso. Se me está haciendo eterno, macho. Me cago en la puta. Le quedan 15 segundos. Ya, ya. Jun ya ha escondido. El tema es que tienen un combo encima. Eh… que es para verlo cuando van por delante. Smolder apiara exequido entrenado. Lo que… Supa tiene casi gorro. Tres cargas, de hecho, le quedan. Lo único que nos espera en este partido es que el PSG se cague en algún momento encima. No sé, es que es muy difícil. Es un combo muy fácil de ejecutar y muy fácil de divear. Lo bueno es que… De hecho, han ganado una teamfight fallando todo. O sea, lo bueno dentro de la situación de 19.000 de oro por detrás es que… Ellos no tienen amenaza de alma ahora. Tenemos cinco minutos para hacer que Smolder tenga más cargas y demás. Evidentemente, la partida está muy jodida, por supuesto. Smolder ejecuta ya, eh. Madre mía lo que pega, Kaisa. 2.000 de oro por delante. Le acaba de pegar una de dos de la sopa. Una teamfight milagrosa, tío. Yo qué sé, nos echamos dos. Cuidado con la red de Maokai. La red de Maokai. Y la torreta está muy tocada en medio. Cuidado con la torreta. El combo. Macho, pero de verdad. Te lo juro. Uy. Vale. Cuidado. Equilibrador, ulti, limpiamos. Macho, me acaba de poner contento ver un combo de Alistar, te lo digo en serio. He visto un combo de Alistar y me he puesto hasta contento. Y la había entrado, no ha usado el ulti. Madre mía, un combo de Alistar ofensivo, tío. Madre mía. Incluso en ciertas situaciones podíamos haberlo peleado con el knock-up bajo torres, ¿sabes? Sí, sí. Pero claro, es que hay un momento que dices que tu setup puede hacer esto. Que es básicamente que Alistar entre. Hemos jugado un Alistar superdefensivo. Y que de hecho, Alistar tiene el backup de Galio. Si realmente Álvaro quiere entrar pero no lo ve seguro, dice no, no, vamos pa allá. Literal. El combo Alistar al Galio. El Galio Sky tiene tres o cuatro aperturas muy buenas, tanto para defender como para atacar. Exacto, exacto. Y luego aparte, nosotros tenemos un combo muy opresivo, que Betty solo tiene el flash. Vamos, porque una animación de ulti al Alistar yo lo veo complicado. El Yoja no ha tirado ulti en esa situación. No, 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 no lo ha gastado, ha dado el puñetazo y ya está. Bueno, Supa limpiando como puede. A ver si tiene el gorro. A ver si tiene el gorro. La cosa es que tiene mucha MR, necesita un poco de mágica. Frescowey ahora mismo, a pesar de lo que ha pasado, la esperanza del equipo. Acaba de terminar el tercer ítem y tiene 242 cargas. Bueno, y casi level 16. Sombrero, Supa. Joné tiene que tener medio ítem, pero… Es que tiene doble montaña, necesitamos void, necesitamos penetración. A ver, que lo normal, chavales, es que Maoké tiene las zarzas y nos muramos todos. O sea, si nos ponemos a mirar las cosas malas de esta partida… Encima… No, no, pero es un momento decente, eh. Sí, por lo menos tienes tres ítems. Tres ítems en Ziggs, tres ítems en Smulder… Y las cargas en el Mulder, ya. El Smulder ejecuta lo que… Por favor… Hombre, por favor, no defendamos esa torre de medio. Lo pido, por favor. Pero si perdemos, que sea, tío… Que sea con un combo de Álvaro ofensivo. Por favor, vamos a cazar a alguien, brother. W, Q… O sea, combo de Alistar en Yone, RDB en Yone. Vamos a jugar luego la fight. Yo también lo pido, Reven. Si perdemos, que sea con… O sea, que Galio venga desde el cielo, en una pelea, por favor. Que no nos inicien, porque si nos inician ellos estamos mucho más jodidos. Luego, otra cosa a valorar. Si vamos a pelear, tiene que ser mucho antes de que Supa vaya a una zona y empiece a tirar bombas y demás, porque se va a quedar sin mana en la pelea. Ya, que es lo que le ha pasado antes. Claro. Sí, de hecho, tiene medio mana ya. Si tenemos azul, da igual esto, ¿no? Pero, como no lo tenemos ahora… Ya. Tenemos que también gestionar los recursos que nos queden. A nivel de habilidades… El tema es que te han comido el mapa, tienen a Maokai, Álvaro está mal de nivel, el Joya está mal de nivel… Fresco Wee… Le van a divear. Madre mía, lo que hace Maple. Y no ha llegado encima el Joya con la ulti, tío. Lo han matado porque no ha querido. La Q le conecta a la R… Pero si el Joya tira la ulti y llega la ulti de Ziggs, igual hasta lo matas. Sí, puede ser. Estaba con la E tirada. A ver este Nashor. Nos da tiempo a reaccionar. Tenemos TP, tenemos trinkets… Tenemos doble trinket. Nos tenemos que estampar aquí, ¿no? Gente trinket, necesitamos visión. Exacto. Hay que estamparse aquí. Woody por la espalda. No, no, si el Joya no puede entrar. ¿Qué va a robar el Joya? Estamos todos muertos. No, no, si al Joya la han cazado. Ha echado al Yone… Esta es la que yo digo. No, pero no tenemos la ulti de Ziggs. Ziggs no tiene mana. Ziggs está zoneado. No, no, y Zupa no tiene mana. La ulti de Frescowis es buena. Ah. Smulder pega. Smulder ejecuta. Rambel ha caído. Frescowis alta, shutdown. Madre mía. Madre mía, lo cacho, Maipol. Madre mía, lo cacho, Maipol. Tú, ¿qué ha matado a Mena Ziggs? Hostias. Pero puedes hacer, eh. No, no, pero es que hay tepes, hay tepes, hay tepes. Ah, tiene a Caixa detrás, claro. Tiene a Caixa detrás. Se va a morir ahora. Se va a morir… Mirad lo que pega Caixa. Tiene otro W. Mirad lo que pega Caixa. Bueno, vaya estompeada nos ha pegado el PSG. Van a acabar la partida por bot. Mirwin está vivo. Hostia. Qué grande Mirwin. Está vivo, sale Álvaro, se va a acabar la partida por bot. Está pusheando el PSG. Vienen a tirar la torreta. Sale Álvaro en dos segundos, sale también el Yoya. Betty, que quiere acabar la partida. Aparece Álvaro, son 12.000 de diferencia y alma de montaña. Madre de Dios y de mi vida. Madre de Dios y de mi vida. Bueno. Y ahora ya, pues… Lo único que te puede salvar es jugar al Smulder 600 cargas y defender la base. No hay mucha más alternativa que esa. Ah, nos han estompeado. Es una scrim estompeada. Y esta pelea que hemos tenido ahora de Vy con Galio, tendríamos que haberla tenido al minuto 11-12. Exacto. Sí, en los segundos, Kevins, cuando tienes nivel 6. Claro. Ahora vamos a hacer la de… Si no nos sacasen 12.000 de oro… Si no fuésemos 12.000 de oro… No he visto ni un combo que hayamos hecho. Ni un solo combo. Qué bueno, que si haces el combo y top play-up vale, pero es que no hacerlo, tío. Claro, claro. No sé, una R de Vy… Es que mirad todo el espacio que tienen Papianos por la espalda, tío. De hecho, allá va. Estamos muertos. Allí va Woody. Allí va Woody, claro. Si es que… Con el balón en los pies. Y TP de Rumble. Bueno, pues estamos muertos. No, no, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? No tenemos ni un guard. Bueno, por favor, todos juntitos, aunque sea… Es que son 13.000 de diferencia. No, dios. ¡Hola! No, me jodas, tío. ¡Hola! Vaya combazo. ¡Hola! Vaya combazo del PSG, tú. Vaya combazo del PSG, tú. Madre. ¿Qué es esto? Vaya paliza del PSG, tú. 24. Madre. Pues el Jone First Pick… Bueno, también os digo una cosa. Aquí señalar a un jugador… No, no, no. Eso está muy feo. Eso está muy feo. Hoy ha sido una paliza… Es una paliza en torre, claro. Hoy ha sido una paliza… Sí. …pero tremenda. Bueno. Joder. Hemos esperado todo el día para esto, es duro, eh. Bueno… También te digo, menos mal ahora. Si no, si llegas a las 2 de la tarde… No, si esto llega a ser la apertura como ayer… Ahora me voy calentito a la cama y mañana avión. Sí. Se va a acabar la partida. Igualmente lo sigo diciendo, eh. No podemos ser esclavos del meta para algunas cosas, tío. Y más nosotros… No somos un equipo que tengamos que hacer metas, estoy de acuerdo. Pero esto representa poco, es lo que hay.